¡Listos los atletas mexicanos que competirán en las Olimpiadas de Londres 2012! Fueron abanderados por el presidente Calderón quien les dijo que vayan por todo. Pensando ciertamente en que podemos y que vamos a ganar. Yo no sé lo que usted sepa hacer muchachito, pero lo único que dice es que vamos a competir. El ya merito, el casi casi. El chiste es competir, es dado que no ganemos. Y pasadas las elecciones el presidente Calderón ya anda de nuevo en circulación. Inauguró un tramo carretero en Veracruz y pidió las llaves de la unidad. Ahora sí me van a dar chance de manejar. Yo el vehículo que nunca me dan chance, ahora sí vamos a manejar este tramo de carretera para estrenarlo. Y quienes pierden son los consumidores de productos avícolas en México. Se detectó un brote de gripe aviar en Jalisco y luego luego los vendedores de pollo y huevo empezaron a subirle el precio a estos productos. El secretario de economía Bruno Ferrari dijo que de ser necesario se importaría pollo y huevo de otros países sin aranceles para estabilizar los precios. ¿Se buscará frenar la especulación? Esconder los productos básicos. Es que el huevo está en observación, señor. Está en estudio, en cuarentena, señor. Y durante la conferencia de prensa del secretario Ferrari ocurrió un accidente. Hablando de gallinas, se escuchó como si alguien se hubiera echado una pluma a lo que el secretario aclaró. En circunstancias favorables a quienes menos tienen y que requieren de esos productos, no fui yo, ¿eh? ¡A suma, hasta aquí me llegó! Cuando coman sopilote, quítenle las plumas. Y vámonos a la elección. Después de una ejemplar muestra de la ciudadanía, se dieron a conocer los resultados del conteo rápido del IFE. Josefina Vázquez Mota obtuvo una votación entre 25.10 y 26.03%. Sí, no me digas. Enrique Peña Nieto obtuvo una votación entre 37.93 y 38.55%. Sí, no me digas. Andrés Manuel López Obrador obtuvo una votación entre 30.90 y 31.86%. Sí, no me digas. Gabriel Cuadri de la Torre obtuvo una votación entre 2.27 y 2.57%. Sí, no me digas. La primera en reconocer que no ganó fue la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Y reconozco que las tendencias hasta este momento no me favorecen. Ah, perdimos, pero perdimos con honor. Gabriel Cuadri del partido Nueva Alianza reconoció la derrota e hizo un llamado. El candidato del PRI Partido Verde habló ante la clase política PRIista y la militancia en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede Tricolor. Les aseguro que gobernaré con todos y para todos. Solamente hay un ganador. Este día ganó la democracia. En esta elección, en esta elección ganamos todos. Ganó México. ¿Eh? ¿Ya ven? No me enojo y ya gané. Y aclaró. No hay regreso al pasado. Voy a enviarte de vuelta al futuro. Y el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, luego de conocer los primeros resultados, declaró. Esperar. Hasta que tengamos las actas y todos los resultados. La cosa es calmada. Y afirmó. Ya ustedes conocen que no hubo la equidad que establece la constitución en este proceso. Vamos a ver cómo estuvo la méndiga movida. Ya con los conteos del PREP terminados, en el transcurso de la semana insistió. Se tiene que llevar a cabo el recuento de los votos. ¡Exico el contenido de los votos y la anulación de esta votación porque no estuvo bien! Pero el presidente del IFE aclaró que la ley es muy clara, en el sentido de que solo se van a recontar los paquetes en los cuales la diferencia entre un candidato y el otro sea menor o igual a un punto porcentual. Voto por voto y casilla por casilla cuando haya fundamento legal para ello. Aquí no se va a anular absolutamente nada. Total, el IFE a través de sus consejos distritales realizó el reconteo del 54.4% del total de los paquetes de la elección presidencial, mientras que los integrantes del movimiento Yo Soy 132 bloquearon los accesos del Instituto Federal Electoral. Incluso golpearon el vehículo del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, cuando intentaba entrar a las instalaciones. Esta mañana me reconocieron, hubo algunos gritos, algunos golpes al vehículo en el que me transportaba. Esa huelga no es de estudiantes estudiosos, ¡Nel! ¡No Nes! ¡Nelson Rockefeller! Yo espero que los ánimos se calmen. A mí se me hace vatos que ustedes se están dejando llevar por un callejón sin salida esos... El PRI en voz de su presidente, Pedro Joaquín Colwell, le dejó claro a López Obrador que si quiere, está de acuerdo en que se cuenten todos los paquetes. El señor López Obrador quiere también voto por voto, el PRI lo acepta. Los hermanos, hagan ustedes lo que quieran. Si usted cree que está bien, pues está bien. ¡Claro que está bien! Les damos a los bolillos. Nuestros adversarios están nerviosos porque pensaban que íbamos a reaccionar de otra manera. Claro que se perdió, claro que se perdió. También quisieran que habláramos hacia el futuro. Al final es el Partido Acción Nacional quien ahora tiene que hacer los ajustes necesarios porque pasaron de gobernar a México desde la presidencia a ser ahora la tercera fuerza electoral del país. Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide la elección de ser el caso, el licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo. Y ahora los panistas afirman que uno de los responsables de la debacle es el expresidente Vicente Fox. Fox ya votó incluso por quien él quiso votar. Fox ya está fuera del pan. Y perdóname, pero esta vez sí tengo que expulsarte a ti. No señor, yo únicamente... ¡Abandona el campo! Pero es que yo únicamente recogí la tarjeta que... ¡Y rápido! ¡Vamos! Aunque algunos panistas aclararon... Yo no tengo nada en contra del expresidente Fox. Es más, hasta se me hace simpático el expresidente Fox. ¡Miren cómo digo! ¿Por qué seré tan agradable? Las mangas del chaleco y en esta selección es el equipo de Noticieros Televisa sin duda se lució y fue el ganador. Primero a Joaquín se le hizo bolas el barniz con las casillas especiales. 750 casillas, si multiplicamos 750 por 8, no por más, porque estamos hablando del presidente, el secretario y los dos escrutadores son 4 más los 6. Y como dicen por ahí, que cuentas claras, amistades largas... Pero no, no le salen las cuentas. En la semana le quitó 9 integrantes al movimiento Yo Soy 132. Un grupo de manifestantes anunció de integrantes de Yo Soy 123. Luego mi compañera Mónica de Ávila que estaba atenta al reporte. Sí, bueno, adelante Mónica. No. Sí, claro que te amo, sí. Esta noche a las 8.30. Esta noche no hubo nada de plumas, usaremos el pollo entero. Mónica, adelante. Si no está Janosé García. Bueno, como les comentaba, ningún registro es el momento de algún incidente. Y después lo repitió con Lolita Ayala. ¿Sí me escuchas, Móniquita? Creo que no me escucha. Mónica. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Adriana Balazis al pendiente del candidato del panal Gabriel Cuadri. Probablemente salga acompañado de su esposo. ¿El hijo? De su esposa. Y es Carlos Loret de Mola, quien fue superado en edad por el candidato del PRI al gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien tiene solo 32 años de edad. Pues fíjate que vamos a ser testigos ahora de algo inédito en la vida de Carlos Loret, porque por primera vez en su vida va a entrevistar a un gobernador electo que es más chico que él. Ándale, Jaimito, vete a jugar con tus juguetes. Oye, abuelito. Y el que la hace, la paga. Para todos los que piden frecuentemente al de las mangas, en las mangas, yo también aguanto mecha. Vamos ahora a la sede nacional del PRI donde se encuentra Santos Briss. ¿Cómo están las cosas por ahí, Santos? Adelante. ¡Jaime! No oigo nada. ¡Ay! ¡Ay, este viejo! ¡Santo, la que escuchas! Buenas tardes, bueno, el presidente del PRI... Mire, ¿ves a este lavado de orejas? ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias, Santos Briss, y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Sin ustedes seríamos nada. Ya saben que aquí, en las mangas, sabemos todos.